muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy chicos venimos como es el título con el primer sorteo del canal he querido traer un sorteo y en este caso vamos a sortear 150 mil monedas pero será solo para playstation 4 así que para los de xbox lo siento pero no tengo esa consola así que no puedo darles esas monedas pero en play si tal vez si este sorteo va bien y todo sale bien más adelante lo podemos hacer en xbox también pero el día de hoy vengo solo con play 4 así que el sorteo es de 150 mil monedas la verdad tal vez por algunos a pocos pero para mucha gente también es mucho son 150 mil monedas que tienes de gratis sólo por hacer unas cuantas normas así que nada he querido traer este sorteo por el apoyo que ha tenido el canal porque ya se viene navidad porque ya se viene fin de año entonces dije es una buena fecha para hacer el sorteo así que vamos a ver las normas y bueno chicos estas son las normas son sólo tres son tan fáciles como es estar suscrito darle like al vídeo y comentar comentar este vídeo de que quieren participar y tal y tal y lo que yo voy a hacer para elegir al ganador es entrar a estas páginas que eligen un comentario random y pam el que salga que tenga el 4 le vamos a dar las 150 mil monedas también cuando se va a hacer este sorteo por lo menos quiero que participe en mínimo 20 personas cuando yo mire que participe mínimo 20 personas nos pondremos en marcha para realizar el sorteo entre más gente participe mejor pero como saben este es un canal pequeño entonces si participas y apenas hay 20 hacemos el sorteo y tiene más posibilidades de ganar 150 mil monedas así que si este sorteo como dije antes sale bien vamos a seguir haciendo más sorteos no en fechas importantes sino que tal vez un sorteo cada dos semanas tal y tal porque monedas tengo monedas tengo y les puedo regalar no es algo que me quita el sueño tener tantas monedas así que chicos es el torteo del canal es el primero ya para cerrar este primer año 2017 ya veremos cómo nos va en 2018 así que espero que participen y el que sea el ganador pues felicidades así que voy a dejarles con el sbc diario de footmas porque ya les voy a explicar ahí porque no traje las recompensas de squad balance así que nada chicos espero que les haya gustado el sorteo y vamos con el resto del vídeo pero chicos ya estamos aquí listos para la segunda parte del vídeo que lo que les traigo es sólo un sobre vamos a hacer el sbc del footmas diario los que te dan estos ya lo tengo aquí todo hecho todo completado con cosas de mi equipo o sea cosas que ya tenían el club y la verdad si estoy dando mucho dinero si estoy dando jugadores que se venden caro da igual chicos da igual que a 7 horas hay que entregarlo ya entonces vamos a intentado hacer toda la química sin buscar que el truco de la de la química y lo he logrado gracias a que están la mayoría de jugadores en mi equipo excepto poli que lo tuve que comprar me costó mil monedas y jepa es que son mil monedas para sobre que nos va a dar así que chicos vamos a entregar esto y quiero dejarles claro que no voy a traer las recompensas de squad battle de la semana pasada porque quedé en oro 2 porque no juega a todos que tengo los dos de esta semana si esto que ponemos a jugar y lo que vamos a hacer así que vamos a dar esto y vamos a que nos den la recompensa va a ser un sobre que el único que vamos a abrir y es nada más y nada menos que sobre es parte jugadores de oro premio que aquí se tiene que venir un panel se tiene que un panel porque si no yo voy a reventar a alguien como pueden ver ni siquiera comenzar a jugar squad vale si madre mía ya te pasa a jugar esto lo estoy grabando el día martes o sea ya tengo que empezar a jugar si así sobre mi sobre a mi sobre esta tienda tenemos un sobre de jugadores jugada que este sobre tan bonito ahora es este sobre tan bonito y de sólo jugadores para diseñar tú no que yo creo que paguen de jugadores de oro premio tienen tres especiales porque sea un panel y seis que sea un panel abrimos por favor santa daba un panel por favor un panelito un bonito y nos van es pero entonces para que hago esto si prendo más dinero de lo que estoy ganando porque hago esto y se creen madre mía la verdad creo que entregado más de lo que van a dar acá porque por favor papado paulus y este madre mía pero jugadores esto me vienen bien y ya está vamos a guardar los chicos y así ha sido el sbc diario de fumas y nada así que espero que os ha gustado que participen en el sorteo que les he dicho anteriormente y nada espero que dejen su like y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima adiós